Hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente en nuestro medio, originándose obviamente en un padecimiento que también es muy frecuente en nuestro medio, que es la diabetes mellitus. Una de las complicaciones muy importantes en este padecimiento es el pie diabético. Esta enfermedad realmente tiene una variedad múltiple de complicaciones y de alteraciones y de hacer sentir mal al paciente, pero muy mal emocionalmente incluso, llegando incluso a las amputaciones de las extremidades. Esa es una parte que definitivamente en ocasiones, más que ayudar al paciente a recuperarse, pues realmente emocionalmente puede hacer que incluso sea la debacle del padecimiento y del paciente en ese momento. ¿Cómo podemos definir este padecimiento? Vamos a, la plática la vamos a dividir en dos partes. Una parte que es los fundamentos teóricos de la entidad y la otra es hacer la exploración de un paciente. Mi paciente estaba por llegar, no me ha avisado y me tiene tenso eso, pero por otro lado si no estuviera nuestro paciente, que sería muy bueno porque veríamos objetivamente las alteraciones, entonces vamos a tratar de hacer una cierta escoleta entre nosotros. Entonces, para encontrar una definición de pie diabético, pues podríamos decir que es una complicación entonces de la enfermedad principal, que es la diabetes mellitus. Podemos decir también que casi todas se complican hacia este padecimiento, entonces el pie característico del diabético tiene algún tipo de trastorno, sino leve característico de esta entidad y que desgraciadamente ponen en riesgo la extremidad y la vida del paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la ulceración en un pie diabético? Bueno, pues una ulcera activa, la neuropatía periférica juega un papel muy importante en este padecimiento. Como ustedes saben, una de las complicaciones de la diabetes mellitus es la interrupción de la sensibilidad en diferentes partes, una neuropatía periférica, una enfermedad de los nervios periféricos a todos los niveles. Sin embargo, el mayor problema lo encontramos en las porciones distales, tanto vascularmente como desde el punto de vista de sensibilidad. Pero hay otras alteraciones que también contribuyen a que este padecimiento pueda presentarse y pueda incluso complicarse aún más. La falta de sensibilidad lleva al paciente a que pueda formarse una pequeña lesión que a veces es eritematosa, que a veces presenta una callosidad, pero que después cae esa callosidad y empieza a presentarse una pequeña epidermólisis que puede, si sigue el estímulo que está produciendo esta lesión, puede presentarse hasta una úlcera de diferentes grados y ya lo vamos a ver. Entonces, si aparte de esta neuropatía periférica, se presenta amaurosis en el paciente o disminución de la agudeza visual, como frecuentemente se presenta en estos pacientes, pues no se van a identificar estas lesiones visualmente y pueden complicarse gravemente. Si no hay alguien que asesore al paciente, si no hay alguien que vigile la evolución del paciente. Los rasgos de la personalidad de estos pacientes habitualmente son personas que están acompañadas también de hipertensión arterial, son personas que suelen estresarse mucho, pero también con una personalidad de tipo gruñón, digámoslo así, que eso evita que acepten las alteraciones que tienen, que no reconozcan las alteraciones que tienen, que no las identifiquen y que puedan también esto llevar a la falta de cuidado de las lesiones, lo cual pues implica que haya complicaciones como infección o incluso exposición ósea. Otros riesgos, bueno, pues la edad. Obviamente este tipo de padecimientos, sí ya frecuentemente se está dando más en personas jóvenes, sin embargo, los que están por arriba de los 60 años tienen otras alteraciones sistémicas que contribuyen a que haya una complicación más importante de este problema. Obviamente la evolución de la diabetes, la antigüedad que tenga el padecimiento, si vive solo no es lo mismo que viva acompañado, que alguien que sea más joven quizá, o que no tenga la enfermedad o que no tenga alteraciones importantes, enfermedades, pueda ayudarlo a la vigilancia de sus lesiones. Por lo que entonces vemos que este padecimiento es una entidad bien complicada, que es difícil de manejar, que es fácil de complicarse, y que desgraciadamente por la cantidad, la estadística tendiendo siempre a la alza sobre diabetes meditus, también este tipo de alteraciones es muy, muy frecuente y cada vez con mayor incidencia, porque ahora los pacientes por cierto tipo de medicación, descontrol de la medicación, pues presentan más frecuentemente este tipo de alteraciones. Entonces hay que identificarlas, hay que revisar a un paciente, hay que a este tipo de pacientes, todos los pacientes ya por el hecho de que tengan su diabetes meditus, van a ser candidatos a que se les haga una exploración completa, de preferencia se tiene que retirar toda la ropa al paciente y hay que quitarle los calcetines y los zapatos al paciente. Esto parecería muy obvio, sin embargo, pues muchas veces el paciente llega por dolor en otra parte del cuerpo y se tiende a no hacer una exploración completa y específica de los pies o a no quitarle totalmente la ropa al paciente por pudor o porque el paciente quiere enfocarse nada más en un solo problema. Sin embargo, ya sabemos que este tipo de pacientes están acompañados de muchas complicaciones y las extremidades inferiores son un foco en el que debemos guiar nuestra atención para poder solucionar, incluso prevenir las alteraciones. No es lo mismo amputar que medicar y tratar de que no sucedan estas alteraciones. Entonces, siempre hay que retirar el calzado, siempre hay que hacer una evaluación objetiva de cefálico a caudal, hay que acordarse de los elementos de la exploración física, inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí fundamentalmente, obviamente, es la inspección y la palpación las que juegan un papel muy importante para la exploración de estos pacientes. Entonces, desde el punto de vista de la inspección, hay que ver cuáles son las características, por ejemplo, de la piel. Si la piel es seca, si es normal, si tiene características normales, si está bien hidratada, si está descamada, si está macerada, si está grietada. Y eso nos va a llevar a también empezar a dar o a pensar en un manejo para este tipo de piel, que es un factor de riesgo si está seca, si está descamada, si agrietada para que se formen úlceras. Es más fácil que se formen úlceras en una piel seca que en una piel hidratada. Obviamente que los anexos de la piel también son importantes. Entonces, el aspecto de la uña, las características físicas de la uña, si está engrosada, si está con diferente color, si incluso lo que llaman que está enterrada la uña, son factores de riesgo para también que empiece ahí una úlcera y que pueda producirse el pie diabético. La ulceración es una de las principales complicaciones. Si tiene entonces la unicomicosis, la unicocriptosis, que es eso que les digo, no sé si han visto uñas incluso así como taco, que se entierran completamente ahí del dedo gordo, sobre todo, por la presión externa, pero también por defectos en la deambulación y por el cuidado inadecuado del corte de la uña. O si tiene distrofia, porque también las uñas fundamentalmente están hechas para protección y si estas por una infección o una micosis presentan atrofia o adelgazamiento, van entonces a no ser de protección, va a ser más fácilmente lesionado ese ortejo. Si hay entonces hiperkeratosis, si hay deformidades óseas, si ya presenta el paciente alguna amputación y está presentando algún tipo de órtesis o de prótesis y cómo esa prótesis o esa órtesis, si no está haciendo presión sobre los tejidos blandos. Entonces es importante la inspección, decíamos, la piel, también es importante la palpación, hay que ver si está fría, si está húmeda, decíamos si está macerada, si la piel es muy delgada, es muy fina, es muy brillante, generalmente en los diabéticos tiende a atrofiarse, la que no está seca tiende a atrofiarse, si está la coloración de la piel también, si es cianótica o si presenta palidez o incluso puede presentarse rubor porque hay cambios de vascularidad con las alteraciones en el simpático y en el parasimpático que presentan estos pacientes a nivel arterial. En ocasiones podríamos encontrar, al contrario de palidez o de cianosis, rubor local. Y obviamente un aspecto muy importante de la valoración y de la exploración del pie diabético es palpar los pulsos arteriales, valorar la vascularidad de ese pie. Eso es lo que nos va a dar un factor pronóstico para ver el estado de circulación de ese pie y para ver si el flujo sanguíneo llega adecuadamente distalmente o si hay algún deterioro, por lo cual puede haber sufrimiento de los tejidos distales, isquemia de los tejidos distales. Entonces, los pulsos perio, tibial posterior, los popliteos, el femoral, es importante ver sus características. ¿Cómo te llamas, doctor? Sabás. ¿Cómo? Sabás. Sabás. ¿En qué semestre estás? Sí. Ah, tú ya sabes, casi sales, ¿no? Este, ¿qué le estudias a los pulsos? ¿Sí sabes? La intensidad. La intensidad. ¿Cómo lo valoras eso? ¿Cómo lo explicarías en la exploración? Sí, están presentes o ausentes, los pulsos. Ajá. Si el golpeteo contra la piel y contra tu dedo es fuerte o es débil, eso habla de intensidad, ¿no? Su frecuencia, ¿qué más? Bueno, el ritmo. El ritmo también. Si son constantes y se asentan, o son como si no está la vez constante. Ándale, si son irregulares, ¿no? También. La presencia o ausencia, entonces, será un factor, o si está débil o si está intenso, será un factor determinante para ver las, digamos, la calidad de esa irrigación y un factor pronóstico para ver si va a haber alteraciones de isquemia en ese pie, sobre todo distales a ese punto. Pues sí, ese es un factor muy importante. Puede ser que con la palpación en los diferentes puntos donde se encuentran estas arterias se revise esas características, o también puede ser una exploración armada con un ultrasonido, un doble. Entonces, se debe hacer una evaluación completa, se debe hacer una evaluación vascular, como estábamos diciendo. Hay que revisar también el llenado capilar. Aparte de, en la valoración vascular, aparte de los pulsos, hay que revisar también el llenado capilar. Ahora, ¿cómo llenamos el, cómo, cómo exploramos el llenado capilar? ¿Alguno de ustedes sabe? Es algo sencillo, ¿no? Lo han hecho todos, yo creo. A ver, uno que me diga. O yo elijo. A ver, ¿cómo te llamas, hijo? Uy, de la chamarra blanca. Bueno, no, bata, chamarra negra y bata encima. Que más de que sí. ¿Qué? 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 ¿En dónde? ¿Aquí en el dorso de la mano? ¿Tú de qué semestre eres? Híjole, pues ya vas a aprender que no, el llenado capilar no se explora en el dorso de la mano, ni en la palma. Se explora distalmente en los pulpejos o en el lechungueal. También si presionas un poco, presiónate la uña de un dedo. Presiona, se pone blanca, ¿verdad? La dejas de presionar, regresa a su color, rosadito, rojizo, ¿no? Entonces, ese tiempo entre que tú presionas y dejas de presionar, no debe ser mayor de tres segundos. Entonces, si eso sucede, tienes una vascularidad, sobre todo arterial, adecuada. Entonces, el llenado capilar está entre dos y tres segundos, el que tenemos que buscar. También hay un tiempo de llenado venoso que es un poquitito más, un segundo se retarda más, pero hay que ver también cómo está el llenado venoso. Por la situación de que hay circulación en un circuito, ¿no? Hay un circuito y a veces alteraciones venosas pueden producir alteraciones arteriales por el rezago en la circulación. Y entonces eso puede producir otras alteraciones. Si hay palidez, entonces decíamos, rubor. Puede evaluarse, este tipo de evaluación o de exploración es una exploración no invasiva, la de la exploración física. Puede ser con un, por ejemplo, un Doppler, que ahí tienen el ejemplo, para buscar el sonido de las arterias, el pulso, el sonido del pulso de las arterias a explorar. También, este, el Doppler seguía por una situación de intensidad y de frecuencia, ¿no? Este, pero es un poco más específico, te evalúa un poquito más y más sensible, más específico y más sensible, te evalúa un poco más objetivamente los pulsos, con un elemento de medición incluso. Puede ser, entonces, no invasiva o puede ser invasiva. Si ustedes, por ejemplo, en un estudio con medio de contraste, inyectan un medio de contraste y le toman una tomografía, se llama, a una arteria, se llama angiotomografía, ¿sí? Y eso es invasivo porque necesitas canalizar una arteria y pasar por ahí un medio de contraste, ¿sí? Y otra cosa que es no invasiva, pero que también es importante que establezcamos, es que hay que medir los pulsos de las cuatro extremidades y luego se hace una evaluación, una diferencia, en donde el, la, si hay un promedio, un índice de 0.9 o menor, es una enfermedad vascular periférica. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor más adelante. También hay que ver si se presentan úlceras. Esta es de las mayores complicaciones y más frecuentes en el pie diabético. Entonces, hay que apreciar las características de la úlcera, los márgenes y tal. Una cosa que antes de ver la úlcera, habría que ver por qué sucedió la úlcera, ¿no? Generalmente, ¿cuál crees que sea un factor? Ya decíamos que la neuropatía, el que no sienta bien los diferentes segmentos corporales, el paciente provoca que pueda tener lesiones. ¿Eso quedó claro? Sí. Ok. ¿Cuál crees que sea un factor importante en la generación de estas úlceras? ¿Podría ser la asistencia que podría causar un calzado no adecuado? Ándale, exacto. Muy bien. ¿De segundos se me puede decir? No, sí. Vale. Eres bueno, ¿eh? Este, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si no tienen la precaución de, de, este, de revisar los zapatos y, por ejemplo, una piedrita está ahí y no la va a sentir cuando presione. Puede ser un factor también que, que provoque una ulceración en el calzado. Ya vamos a ver que también este tipo de pacientes pueden tener alteraciones óseas que pueden provocar que haya una presión diferente en los puntos de presión del pie. Tenemos diferentes puntos de presión en el pie normales, digámoslo así, en donde se presentan acolchonamientos, digamos, colchones grasos y que no nos permiten que haya una alteración de la piel, de esa grasa y del hueso o los músculos que estén ahí cercanos. Pero en ciertas alteraciones, este, de tipo ortopédico de la estructura ósea pueden presentarse la, estas ulceraciones y los diabéticos tienen, tienden a tener este tipo de alteraciones graves. Entonces, este, las características como tamaño, profundidad, márgenes, base, localización, si presenta algún tipo de exudado y el olor de, que emana de esa úlcera, hay que revisarlos, hay que utilizar nuestros sentidos para poder describir esa úlcera. porque esto nos va a servir de monitoreo o del tratamiento, qué tratamiento también vamos a instalar y vamos a vigilar con ello el pronóstico y la evolución del padecimiento. Muy importante en estas situaciones, este, tomar cultivos de la, de los exudados, de, de, del pus, de los abscesos, para poder ver qué agente teológico, este, puede estarse presentando. Ahí hay otro punto muy importante, también la diabetes tiende a tener complicaciones de infección y tiende a, a tener infecciones, este, las lesiones ulcerosas, sobre todo, infecciones poco comunes, de los bichos más extremos que puedan existir y cuando están en el hospital, se infectan de los hospitalarios que no se mueren con nada, ¿no? con, ya hay, este, antibióticos de tercera, quinta, sexta generación y ninguno le pega y, este, hay que estarlos lavando y hay que estarlos saciando y hay que estarlos desbridando, este, y utilizando otras situaciones diferentes a antibióticos para poder atacar la infección. ¿Hay que seguir, por favor? Y, entonces, este, pues, ante este problema tan, tan importante, tan grave y que se empezó a presentar cada vez más con la gente que tenía diabetes médicos, pues, se empezaron a establecer ciertas normas de manejo, cierto tipo de clasificaciones para poder ver qué es lo que se iba a hacer en cada uno de los, de los padecimientos, este, en particular, en cada uno de sus estadios, cómo se iba a manejar y una clasificación muy importante es el sistema Wagner que lo clasifica en grados, entonces, va del 0 al 5, en donde el 0, pues, no presenta realmente lesiones, un pie en un paciente diabético que no tiene deformidades y que no tiene ningún tipo de lesión ulcerosa, hasta el quinto, donde ya se presenta gangrena, pasando por diferentes tipos de úlcera, desde la superficial hasta la profunda, que implica diferentes tipos de tejidos también y que esto nos ayuda fundamentalmente para ver cuál es el manejo. ¿Cuál crees que sea el manejo en un paciente que ya tiene gangrena y ya tiene necrosado el pie o cierta parte del pie? ¿La amputación? La amputación. Entonces, por eso es muy importante identificar los tejidos, en qué condiciones están y clasificarlos de acuerdo, por ejemplo, a esta clasificación. Hay más clasificaciones, esta es de las que más nos ayudan a guiar. ¿La que sigue, por favor? Y ahí entonces decíamos que estos pacientes tienden a tener problemas con la estructura ósea. La estructura ósea del pie, específicamente por la, digamos, vicios en la posición del pie, porque precisamente no hay esa sensibilidad adecuada para sentir cómo está el paciente poniendo el pie, en qué posición está y qué es lo que está pisando, tiende a tener este tipo de alteraciones, deformidades como esta, la artropatía de Charcot, problemas de las articulaciones que incluso se presentan con luxaciones, luxaciones de los huesos del pie. Se pierden la relación, las diferentes articulaciones y entonces hay una deformidad completa que incluso es un factor mayor de riesgo para la formación de úlceras. Entonces, es una condición progresiva de luxación articular, de fracturas en terreno patológico, destrucción severa de la arquitectura del pie y digamos que la neuropatía también favorece esto por un trauma repetitivo sobre la extremidad de la que se llama. Digamos, desde el punto de vista radiológico ya veían una imagen sobre cuáles son las deformidades óseas que se presentan, pero desde el punto de vista de los tejidos blandos, sí empieza a haber alteraciones en la estructura de los huesos. Entonces, hay nuevas prominencias y nuevas porciones hundidas en el pie. Hay valles y crestas diferentes a la anatomía normal. Pero si a eso le agregan la neuropatía, la falta de sensibilidad del pie, entonces en esos puntos de presión donde están las deformidades, donde hay salientes óseas, va a haber mayor presión del hueso internamente contra el elemento externo que pisen, en este caso el suelo puede ser, o una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, para que se haga una úlcera en este tipo de pacientes y en otros tipos de pacientes también con otro tipo de enfermedades, tiene que haber dos factores. Uno, que presione desde adentro hacia afuera y otro de afuera hacia adentro. Un factor interno y otro externo. Entonces, con esos dos puntos de presión, en la parte intermedia que son los tejidos blandos, que tienen menos resistencia, va a empezar a haber disminución de la irrigación primero, después disminución de la vascularidad y con esto falta de oxigenación a los tejidos y después necrosis. Esa es la fisiopatología a grandes rasgos de una úlcera. Entonces, en este tipo de pacientes con atropatía de Charcot, pues obviamente que va a haber también ahí ese tipo de alteraciones en los tejidos blandos. Si después agregamos ese factor de riesgo del diabético a tener mayor tipo de infecciones, ¿no? Mayor cantidad de infecciones, pues entonces se vuelve mucho más complicado esto. Pero bueno, esa sensibilidad, esa falta de sensibilidad, esa neuropatía periférica, esa neuropatía diabética que presenta el paciente con pie diabético, tenemos que revisarla y tratar de prevenirla. Uno de los factores que nos ayuda a prevenir este tipo de alteraciones se ideó para sistematizar la exploración de la sensibilidad en el pie de un paciente diabético. Y ese es el test de monofilamento de S.M.S. Weinstein, que se explora realmente con un, puede ser un plástico, un tipo de sutura gruesa también, que se monta sobre, puede ser incluso una bate lengua, o un clip también, aunque es un poco más grueso, también puede presentarse. Es otro tipo de test en la exploración con un clip. Pero este del monofilamento nos ayuda entonces a detectar la neuropatía sensitiva, las características de esa neuropatía y a detectar entonces disminuciones en la sensibilidad del paciente con pie diabético. Parece que ya llegó mi paciente. A ver si ya está allá afuera y te lo traes mejor. Contéstalo. Ahí te encargo a mí también. Entonces, este, este, digamos, este test que es presionando sobre los diferentes puntos de apoyo en el paciente y midiendo la sensibilidad, hay que iniciarlo con, con una, con este, esta prueba en otro lado donde él sienta bien o más o menos la sensibilidad esté bien. Para que sepa lo que es sentir, dice el texto, ¿no? Para que sepa qué es lo que andamos buscando, qué es lo que queremos que nos describa y después ya pasarlo a las áreas de su pie, de mayor presión. Entonces, por ejemplo, un área de mayor presión es la de los pulpejos, el pulpejo, el primer ortejo, en la parte de su pulpejo, el punto de apoyo y las cabezas de los metatarsianos, que son puntos de apoyo en la marcha habitual. Este, otros puntos, digamos, secundarios son otros, otros ortejos o otros pulpejos, el talón y el arco plantar longitudinal. Entonces, ahí se explora y se le va preguntando al paciente si siente el estímulo que se está presentando o no lo siente. El hecho de que no lo sienta, pues ya es un dato muy importante para, aunque no tenga lesiones evidentes, para la protección y para evidenciar las alteraciones que tiene ese pie. hay una definición aquí importante que es el umbral protector sensitivo y ese umbral protector sensitivo es, digamos, que es el punto crítico donde el sistema sensitivo protege a los tejidos por la sensibilidad que tiene. Rebasando ese, no llegando a ese umbral sensitivo, entonces, hay problemas realmente importantes y que nos hacen a nosotros los médicos ver la situación urgente de proteger ese pie. Entonces, la ausencia de sensibilidad en más de una zona habla de una clara neuropatía. Si, por ejemplo, la neuropatía o la falta de sensibilidad es diferente de esa simétrica comparándolo con la del otro pie, pues es un buen punto de comparación para ver qué tanta falta de sensibilidad tiene ese pie. Otros tipos de exploración del pie, digamos, armados pero no invasivos, es la utilización del diapasón. Esta se prueba en los maleolos y en el dorso de los ortejos y si hay ausencia o asimetría es indicativo de neuropatía. otras alteraciones sensitivas, el dolor, el ardor, el hormigueo y anestesia con una forma en calcetín del pie también deben llamar nuestra atención. y bueno, el seguimiento de este tipo de pacientes tendrá que ser también por esa clasificación de Wagner, pronóstica, pero también en estadios dependiendo del grado de alteraciones de la sensibilidad, si se presentan lesiones de los tejidos blandos o no se presentan, si hay alteraciones en la coloración del pie, tendrá ciertos aspectos a hacer seguimiento. Por ejemplo, si en un momento dado se presenta una ulceración, digamos que hay pérdida de la sensibilidad, hay una ulceración incluso con deformidad del pie, tendría que estarse revisando más frecuentemente a este paciente aproximadamente cada tres meses dándole el tratamiento específico a cada una de estas alteraciones. Si el paciente, por ejemplo, no presenta deformidad y digamos que no presenta alteraciones tampoco de los tejidos blandos, no hay una disminución de los pulsos, los pulsos se encuentran normales o casi normales, pues a lo mejor nos espaciamos las revisiones cada seis meses o a veces cada año o cuando se empieza a presentar alguna alteración. Realmente eso de que cuando se empieza a presentar alguna alteración no debe ser porque debemos prevenir las alteraciones, entonces si ustedes ven que hay algún riesgo de que va a haber alteraciones sobre todo de los tejidos blandos, hay que estarlo revisando más frecuentemente. Y luego decíamos que otro de los factores muy importantes que pone en riesgo la extremidad pero que también la vida del paciente pues es la infección. si presenta una úlcera superficial sin datos de eritema alrededor de la úlcera sin que se presente isquemia significativa, si no afecta a una articulación a un hueso, si tiene una celulitis o una coloración rojiza alrededor de la úlcera menor de dos centímetros por ejemplo, si el paciente está estable sin compromiso sistémico y pues este tipo de pacientes pueden tener un tratamiento ambulatorio y están prácticamente libres de infección. No hay una evidencia de que pueda haber una infección como tal y por lo tanto no se presenta amenaza en la extremidad pero si esa celulitis es mayor de dos centímetros en el halo de la úlcera, si hay compromiso sistémico incluso datos de infección absceso, fiebre, inflamación de los vasos linfáticos regionales con edema incluso o que se presente la eucocitosis con una ya una señal de que el sistema inmunológico está respondiendo ante esa agresión si hay un compromiso posible del hueso de la articulación entonces esto requiere hospitalización incluso obviamente si hay un tejido ya necrosado que es evidentemente necrótico o abscesos específicos o exposición de tendones necrosis de tejidos blandos ese paciente debe ser hospitalizado porque no nada más digamos que la punta del iceberg es el pie diabético o las alteraciones isquémicas es evidente que el paciente tiene un total descontrol de sus niveles de azúcar una indisciplina completa sobre la dieta que debe llevar y una falta de educación sobre los cuidados que tiene que tener sobre sí mismo eso sería todo este enfoque esto un poco más a la evaluación del pie diabético porque además este vamos a ver si ya viene mi paciente para que lo lo revisen vamos a no sé quién quiera participar aquí directamente con el paciente y conmigo el señor es don Martín véngase don Martín ya ¿qué edad tiene usted don Martín? 54 años no se asuste todos son estudiantes de medicina y y si usted nos permite va a ayudarnos a aprender cosas del tema el tema es pie diabético y usted tiene algunas alteraciones en las extremidades que por eso lo estamos tratando allá en el hospital Rubén Leñero ¿se acuerda? también tiene como antecedente úlceras en la pierna una este úlcera que él presentó como de 10 por 10 centímetros que después fuimos haciendo curaciones se fue curando yo soy cirujano plástico en el hospital Rubén Leñero entonces lo injertamos una primera vez ¿verdad? una primera vez este por las alteraciones que tiene secundarias a su hiperglicemia este crónica él tiene también alteraciones renales ¿verdad? este y esas alteraciones renales no nos permitían a nosotros este o si no lo permitían pero con muchos problemas y con varias evaluaciones llevarlo a él a cirugía en quirófano mayor para que lo sometieran a anestesia de hecho pacientes de este tipo pues anestesia en la valoración preoperatoria no permite que los operemos hasta que no estén bien sus niveles de azúcar y que tenga cierto que haya superado su insuficiencia renal y que esas alteraciones no vayan a tener consecuencias nefastas a la hora de que lo anestesien dime a ver como como hemoglobina ah glucosilada ajá que niveles de hemoglobina glucosilada dices ok al señor si le hicimos hemoglobina glucosilada muy al principio este ahorita no recuerdo cuánto cuánto tuvo de hemoglobina glucosilada si está él está en el orden de por ejemplo la glucosa en sangre este aproximadamente de él siempre ha tenido arriba de 100 de 100 de 120 ¿verdad? ¿cuánto más ha tenido? 160 160 entonces la hemoglobina glucosilada con él que es un ¿desde cuándo es diabético? desde hace 10 años entonces la hemoglobina glucosilada si debe estar también por por arriba de cualquier nivel que tú me quieras decir este aproximadamente entre 9 y 10 que es el este el parámetro específico de la hemoglobina glucosilada normal lo rebasa por mucho eso no me acuerdo para serte sincero ahorita cuánto es exactamente lo que él tuvo pero ese parámetro es muy importante ¿sabes qué importancia tiene la hemoglobina glucosilada en un diabético? Sí exactamente te da también una una idea de que el paciente pues no ha sido disciplinado y que no ha tenido un control y a veces también por sus complicaciones no es que no quiera sino que no no se ha podido incluso hay bajo manejo médico pudiera no establecerse un control adecuado entonces este ya ahí nos podemos meter incluso en el manejo con insulina y hospitalario etcétera ¿no? que no es parte del tema entonces este le seguía yo comentando sobre el problema tiene usted antecedentes familiares de este en su en su casa alguno que haya tenido ¿sí? Sí mis abuelos eso es mi papá bueno mi papá por parte del abuelo que tenía la de él eso es pero de mi mamá no de parte de su papá entonces mi papá sí ya se lo vamos a quitar pronto y entonces en el pie pues ya casi no puedo usar zapatos porque me lastima hasta no sale uno aquí en el pie y otra con el talón y si me duran bastante porque como soy diabético me duran hasta 6 meses 8 meses hasta que me vaya cerrando oiga don Martín ¿y qué fue primero que empezó a tener problemas con el riñón o primero no primero con el ácido úrico me empezaron a tener problemas en el talón ¿y qué fue primero su diabetes o el ácido úrico? el ácido úrico y después ya se me vino la diabetes bueno me dio la diabetes ok bueno cuando me dio la primera vez cuando me doce me caí y me veía así asnublado hasta la patina hasta los adultos así los veía así puros oscuros ¿tiene alteraciones también de la agudeza visual? ajá no ve bien no así de borroso eso es pero este sí yo los leo que la primera vez me caí y ya tenía 470 y vino la ambulancia de burro o algo así y dijo no pues un trasito al hospital ya ya me fui y me sacaron los análisis y todo eso y dijeron que tenía muy elevado de la azúcar ¿qué le iba a decir? oiga pero las de los pies si yo no le he visto úlceras en los pies pero las lesiones que tienen las piernas esas ¿cómo fueron? ¿de la caída que tuvo? ¿de aquí de las úlceras? ajá bueno me caí de una escalera y se me abrió como de como de 20 por día me levantó ¿qué se le levantó? el cuero la piel la piel ¿cómo estaba esa piel? pues estaba así levantada como se me levantó y se me se arruga ¿no? y que menos se lo se lo o algo así así blanquitos ok los puntitos de la piel se ven así y ese me dio el hueco ¿y se infectó usted? sí ¿sí? ¿cómo supo que se infectó? porque fui y me olía o sea bueno sufrí que va mi hermana conmigo y el señor dice mi hermana voy a decir un feo dice bueno al ser el señor de aquí arriba le vuelven los pies digo no dice bueno el doctor después de que nos quita los delbates quítese los delbates antes de de pasar a consulta y ya me los quité y dice ay eres tú se está tentando y entonces ya me limpió la doctora y sí y ya después me raspó el doctor con un cúter algo así y me raspó y hasta el salma y después como al mes me hicieron el cultivo y ya me iba mejor ok ya es cuando después como al mes otra vez le dimos antibiótico y con eso empezó a ceder la infección y ya se presentó limpia la la lesión para poderla injertar para poderla injertar entonces les decía que como no podíamos este meterlo a él a quirófano por sus alteraciones renales pues le hicimos una toma de injerto con anestesia local de su muslo con pequeñas estampitas con eso cerró parcialmente la úlcera pero después creo que se volvió a pegar o qué pasó me cayó un lavabo como soy plomero y se puse el lavabo y le dije que es el test porque es como el probado es el plástico de oro y se sacó de la uña desde una fin y se le cayó encima se rompió se rompió no me lo rompí yo bueno y eso le volvió a lesionar entonces ya que otro hospital ya de por placeros se me inflaba pero me estaba en zona que tenía la sangre y luego yo después me dice no ya necesito ir al hospital y se va bueno ya me fui al hospital de placeros y ya que me quitan todo alrededor me quedaron el purollo y ya pues ya viene para acá para robar el miedo a ver eso es a ver verdad si en un momento dado no elegimos este esta situación de hacer digamos de tomar los injertos se toman a lo mejor es un poquito de risa pero hay hay algunas habilidades que se se emprenden en este hospital que está aquí enfrente por carencia de material o que luego nos sirven en ciertos casos específicos por ejemplo la toma de sus injertos que le pedimos para que se tomáramos los injertos de las gilet rojas que ya no hay que es difícil de conseguir entonces esas el doctor Rentería Jorge González Rentería que ya es difunto por cierto este es un maestro de cirugía plástica muy antiguo salud entonces él nos enseñó cómo tomar los injertos no con dermatomo ahora si un cirujano plástico no tiene dermatomo no toma piel no toma injertos pues esa es una forma digamos en injertos pequeños también tampoco para tomar grandes extensiones pero en los casos como el de Don Martín se tomó con gilet con anestesia local y nos evitamos de someterlo a un riesgo importante grave que era la anestesia por su padecimiento que tiene pero luego también minimizamos el riesgo entonces de lo otro que es que se vuelva a infectar esa úlcera y que pueda perder la pierna al señor entonces son situaciones que ya en la práctica clínica nosotros ponemos en la balanza de riesgo contra beneficio pero tenemos el armamentario para poder solucionarle el problema y luego pues vamos a explorar lo de sus piernas si nos permite vamos a revisar allá ¿cómo te llamas hijo? vente para acá Mauricio ¿qué le vas a explorar a este paciente? bueno tú nos vas a decir él todavía tiene un residual pero luego lo injertamos y que se le volvió a caer otro lavabo ¿qué pasó? nada más ¿pero por qué se le abrió un poquito otra vez? ya no se le abrió ¿sí? ah bueno porque me acuerdo que después le pusimos unos apósitos de este un apósito especial de la pierna de la pierna y de los pies también todo de una vez por favor don Martín sí a don Martín le pedí que nos colaborara para acá y la generalidad de los pacientes son personas este pues nobles sí exactamente doctor y accedió casi inmediatamente aun cuando ¿dónde vive por plateros don Martín o por dónde? sí entonces y ahorita como están las condiciones y eso pues sí podía ser lógico que no se presentara ¿no? y gracias a Dios y gracias a don Martín sí se presentó entonces este no para ayudarnos a aprender sobre un paciente ¿no? y esa es la nobleza por eso yo estimo mucho a mi hospital de acá enfrente porque es este tipo de pacientes habitualmente pero hay otros que también nos dan esos factores de de satisfacción pero pero pacientes como don Martín es como el común denominador del hospital sí pues a ver mira entonces ¿cómo te llamas hijo? tranquilo no pasa nada no es revancha tampoco ¿qué puedes observar en don Martín? a ver platícame un poco ya tú ya ¿de qué semestre eres? cuarto de cuarto semestre ya tienes como antecedentes un background muy importante que te respalda este para eso y aparte vimos la la parte teórica ¿no? entonces a ver más o menos dime ¿qué puedes observar en las extremidades inferiores de don Martín? uno la la coloración de los tegumentos la coloración ¿qué logras ver en la coloración? si quieres aquí en este caso podemos observar que no se fijan manchas me imagino que sí en este caso si son manchas parecidas a lo mejor a la cartosis más bien pero fíjate tú vas a aprender ya con el tiempo con tu colmillo clínico después ya cuando hayas terminado la carrera incluso que no das diagnósticos al principio este nos falta una parte importante que traté de resolverla al inicio preguntándole la anamnesis del paciente los antecedentes ya los preguntamos en una parte de la historia clínica esa sí te la sabes y luego la exploración física hasta la exploración física que es en lo que vamos ahorita no das diagnósticos vas describiendo cada una de las alteraciones en la inspección si veo manchas ¿de qué color son las manchas? porque hay manchas de diferente tipo ¿de qué color son? café ocre ocre dicen por ahí ¿sí? ok y luego la otra digamos y tú si eres un clínico así de esos fregones tienes que sacarle jugo a cada una de las cosas que veas ¿a qué me refiero? a que no nada más es la coloración ¿qué otra cosa le puedes describir a las manchas? que tienen estos de la gonosoma de silotece que está dentro de entonces tiene una coloración como mixta entre rojiza y café y ocre ¿sí? y luego los bordes ¿cómo son? los límites son regulares así es un límite regular y son irregulares ¿no? son múltiples ¿verdad? en la extremidad inferior dígame en la extremidad inferior ¿qué otra? ajá hay que ver bueno parece ser que a reserva de que lo falten a lo mejor está elematizado porque por ejemplo al nivel superior del maleolo pues no es la misma volumen digamos ¿no? de la extremidad que se suma pues la lesión que tiene visible en este caso no se ha reciente o ya parece ser que no ya se ha vuelto crónica ¿verdad? ¿cuánto tiempo más o menos tiene decía de la úlcera? dos años dos años que era grande y se fue reduciendo sí estaba muy grande sí sí ya primero ya no se pegueron bueno entonces las manchas que como dices falta la palpación hay que revisar ese tipo de piel porque a veces las manchas a veces les puedes ver pelo ¿no? no es el caso este a las manchas o a veces puede ser de una textura diferente que el resto de la piel entonces acuérdate de que siempre en la exploración física tienes que usar todos tus sentidos ¿sí? inspección palpación percusión etcétera ¿sí? este ¿qué otra cosa te llama la atención? entonces el edema el edema ¿cómo lo puedes este digamos este valorar evaluar? lo palpas y dependiendo cuándo tarda en retraer ¿cómo se llama ese signo? godete se llama ya dijeron godete ¿quién dijo godete? ese muchacho vente para acá muchacho ¿cómo te llamas? ven Eduardo porque tú sabes demasiado iba a decir mucho pero ahora es demasiado ¿no? ¿tú en qué semestre vas? quinto es bueno también a ver entonces ahora se van a ayudar los dos entonces el edema es muy importante y con ese signo de godete ¿cómo haces el signo de godete? ¿quién era godete? bueno no lo sabes todo pero te vas a ir a revisarlo ¿no? ¿quién era godete? porque es el nombre es el epónimo el cuate que lo lo implementó lo ideó le puso su nombre entonces luego ¿cómo se hace el signo de godete? simple es presionar y observar si se ¿con qué presionas? ¿con el codo? no con la sí o sea pero es muy importante que en tu descripción puede ser con el índice el pulpejo que tú presiones finalmente lo importante del signo es que hagas presión sobre el tejido sospechoso de un aumento de volumen probable edema y no haces diagnóstico de edema hasta que no lo corroboras ¿sí? ¿cuál por ejemplo no se quedó con el huequito apenas sumió un milímetro hay forma de digamos de decir tiene godete positivo ¿cómo lo caracterizarías? ¿está positivo pero qué tan intenso es? ¿cómo lo cuantificas? ¿el tiempo el tiempo ese es muy sofisticado pero pero este por ejemplo con el hundimiento puedes apreciar si es leve moderado o grave o nosotros en el hospital una cruz dos cruces tres cruces ¿sí? para tener un tipo de cuantificación es definitivamente cualitativa para tratar de volverlo un poquito cuantitativo entonces pero no es lo mismo un edema leve que un edema grave una anasarca ¿sabes qué es un edema una anasarca? sí ¿tú sabes qué es una anasarca? entonces es un edema generalizado que generalmente por problemas cardiovasculares ¿sí? eso es anasarca ¿ok? ya aprendieron otra cosa entonces ¿qué más? ven al paciente que ya tiene frío ¿verdad? y luego ese edema también parece que donde estaba el calcetín ¿no don Martín? ahí se le marca ¿no? y entonces en la inspección ¿de la piel ya terminaron de describir la piel? ¿es seca? ¿es hidratada? ¿cómo es? yo diría que seca porque sí el paciente también se ve que estaba descamando ándale entonces ¿sí? ¿se acuerdan lo que vimos ahí en la clase? ¿sí alcanzan a ver ustedes? si no vénganse acá vénganse para acá que desde allá ya se va a volver famoso mire está saliendo en la tele ¿ya vio? entonces está seca tiene cierta descamación ¿verdad? ¿a dónde? a ver enséñame ¿dónde? directo aquí está el paciente mira ah sí mira eres buen observador vas a ser muy buen médico ahí tiene otro ahorita estamos viendo la superficie dorsal del pie y la superficie anterior de la pierna ¿qué nos falta ver? muy importante dijimos que ahí hay alteraciones graves incluso de los tejidos blandos ¿nos podría enseñar la planta de sus pies? una primero la del lado derecho por favor ¿qué ves ahí? retequedad una de la pierna sí uno primero y ahora los dos quieren contestar al mismo tiempo a ver dínos tú primero retequedad bueno hay el tema en esa parte en la parte exterior parece otro toco ¿no? sí te digo no debemos hacer diagnóstico debemos describir las lesiones ajá y ya después dentro de tus diagnósticos presuncionales hay sindromático ¿qué más hay? nosológico nosológico etiológico entonces ahí vamos a establecer ese sindromático en el sindromático todos los signos y síntomas que veas y luego ¿qué forman? si forman enfermedades ¿no? si en su conjunto forman alguna enfermedad ¿sí? entonces sí tiene una prominencia aquí rojiza ¿sí? ¿qué más? aquí sí está descamada la piel está muy seca en la planta y en los si ves en los sitios de apoyo sobre todo aquí en la cabeza del primer metatarsiano tiene una callosidad incluso decíamos ahí que hay factores de riesgo para eso las prominencias de las cabezas de los metatarsianos pero también las callosidades ¿no? entonces ¿qué le recomendarías a él para que se cuidara de esas complicaciones? todavía no tiene la complicación ¿en qué fase de BACN estaría él? cero porque todavía no tiene ulceraciones pero sí tiene factores predisponentes a este para que se desarrollen úlceras ¿no? ok a ver espérame tantito tú compañera de tu blusa color zanahoria ¿sí? anaranjada este ¿qué otras cosas ves en el pie en la planta del pie del lado derecho? bueno ¿en dónde? en el talón también ajá y a ver alce su otro pie y la planta por favor don Martín de este lado si hay diferencias ¿no? ¿qué diferencias alcanzas a ver? vente acércate más estás bien lejos si acá hay menos y allá ¿cómo se llama esa parte? ¿tú de qué semestre eres? ya se dice oh no si ya tienes que saber cómo se llama esa parte del arco plantal parte del arco plantal ¿cuál? ¿el transverso o el longitudinal? no el transverso ok el transverso anterior ¿no? sí ok muy bien eso está muy bien este a ver para ti y después ustedes ¿eh? ¿dónde vas a buscar el pulso femoral? en él es importante ya dijimos por qué ¿no? ¿por qué es importante explorar el pulso femoral? por la alteración que tiene en la circulación para empezar para empezar las manchas que les quería entender ya está teniendo zonas aparentes en el mundo de que no hay buena circulación de que no hay buena circulación ¿dónde? descríbeme porque si no vamos a encuerdar aquí a don Martín y no se va a dejar porque hace frío ¿dónde exploras el pulso femoral? si me dices una dos una frase de tres palabras ya con eso ¿cómo se llama la región donde exploras el pulso femoral? femoral muy bien pero hay un triángulo ¿cómo se llama el triángulo? triángulo de escarpa ya te acordaste ¿no? ya se te había olvidado ¿eh? sí triángulo de escarpa ahí en la porción media del triángulo por cierto ¿quién forma el triángulo de escarpa? no el triángulo no ese es el paquete el triángulo el ligamento inguinal arriba en la parte superior a ver espérate ¿tú te acuerdas? ¿no se acuerdas? ¿alguien se acuerda? tienen que estudiar mucha anatomía ¿eh? a mí también se me olvidó en su momento pero ¿qué creen? que llegué a cirugía plástica no bueno desde cirugía general y a repasar anatomía entonces tampoco es clase de anatomía hay que repasar ese triángulo de escarpa ¿eh? o triángulo femoral ahí se explora el pulso femoral y luego el pulso popliteo bueno acá ¿qué hombre? el pulso popliteo es por la parte posterior de donde se encuentra la articulación de la a ver explóralo ese sí mira está accesible a ver explóralo ¿no? ¿tú quieres explorarlo? ¿cómo te llamas? Giovanna Giovanna a ver si quieres explorarlo pero ahorita lo vas a hacer primero te colocas en frente del paciente y luego tomas tus dos manitas y con los pulpejos de los cuatro dedos de los cuatro restantes dedos excepto el pulgar los llevas hacia la fosa poplite ¿sí? ¿sí? igual estira su pie también y lo puedes apreciar ahí a ver ¿dónde lo palpas? ¿en la mano derecha o en la izquierda? un consejo este aparte es que ustedes estén explorando los pulsos de todos lados ¿sí? los fundamentales el radial este el pulso carotídeo femoral los popliteos el pedio los tibiales porque ustedes se supone están sanos y están jóvenes entonces una vez que aprecien cuál es la normalidad de esos pulsos podrán identificar en un paciente que tiene alteraciones este en el pulso la la diferencia entonces este del lado derecho entonces entonces ahí palpas la arteria poplitea ¿no? y tienes que hacer una comparación de los dos lados porque puede haber diferencias puede haber asimetría luego el pulso pedio ¿quién sabe dónde explorar el pulso pedio? a ver ¿explora el pulso pedio? ¿cuáles son los parámetros anatómicos específicos para decir que ahí y no más hacia el maliolo externo o más hacia el maliolo externo? interno es en el borde en el borde lateral del extensor propio del ortejo largo del ortejo pues primero le tienes que decir a él que extienda su ortejo hágalo hacia arriba su dedo gordo ahora palpa donde está el no ahí no está era donde tú exactamente estabas poniendo los dedos nada más que quiero que tengas un poco más de conocimiento ¿y sientes el pulso? está disminuido ¿sientes que está disminuido? ¿por qué? el golpe es menos menos que qué siempre que hablamos de aumentado o disminuido ¿con qué? ¿contra qué? contra el de una persona normal por eso es que te digo que tienes que aprender a palparte los propios ¿sí? este y luego ¿dónde el tibial posterior y el tibial anterior que esas son las cosas prácticas ¿eh? ya después cuando estén en este en un hospital de tercer nivel donde tienen absolutamente todos los estudios este de gabinete para poder explorar un paciente invasivo no invasivo y todo pues va a estar bien fácil ¿no? pero clínicamente nosotros los mexicanos tenemos una combinación de la escuela francesa y de la escuela norteamericana y salimos beneficiados hasta cierto punto de eso porque tenemos parámetros clínicos bien establecidos sabemos explorar muy bien a nuestros pacientes sabemos hacer muy buenas historias clínicas pero después ya nada más vamos a corroborar con lo de gabinete muy pocas veces a un médico mexicano este incluso con especialidad se le va un diagnóstico que puede tomar puede hacer desde el punto de vista clínico y la base es que tienen que estar revisando pacientes viendo pacientes revisando a todos los pacientes que se les crucen en cada uno de sus ciclos clínicos estarlos viendo y comparando contra ustedes mismos que son los sanos entonces no se esperen a diagnosticar con elementos de diagnóstico de gabinete porque eso disminuye mucho la calidad de su de su de su profesión entonces los tibiales que son los que nos faltan alguien sabe donde los tibiales tibial posterior y tibial anterior la arteria pedia es continuación de la tibial anterior si estamos de acuerdo o no entonces donde la explora ya supiste donde la pedia ahora donde la tibial anterior pues si hacia la tibia ¿no? pues andale búscala por favor básicamente en la en el aquí en el techo ahí debes de encontrar junto al músculo al tendón del músculo tibial anterior en el borde externo del tibial anterior puede estar disminuida en el pero ahí del del otro lado tampoco ok bueno está disminuida en el y el tibial posterior donde ves o alguien que sepa el tibial posterior donde andale en la parte de atrás pero de que segmento donde es donde se palpa mejor así como en la muñeca se palpa muy bien este porque están muy superficiales las arterias en la porción de la muñeca en el pie es en el tobillo pero en que parte del tobillo el maleolo ¿qué? no nada tenías dos y le fallaste es en la en la superficie posterior del maleolo interno perdón no se palpa bien tampoco ¿no? tiene padecían todos no padecían entonces a él es un paciente que aparte de hacerle hay límites también para esa exploración física y para esa clínica ¿no? y para eso están los elementos de diagnóstico de gabinete que nos ayudan a incluso a veces establecer sabemos que está disminuido su vascularidad la función vascular incluso en él pero ¿qué tanto está disminuido? si hay paso de sangre en esos vasos arteriales o no hay nada de paso de sangre pues eso ¿y a qué nivel también? y si está obstruida porque también se pudo haber obstruido porque hay algo que se llama aterosclerosis también muy presente en este tipo de pacientes entonces se obstruyen completamente obviamente no alguna de las arterias del pie debe estar funcionando porque porque está vivo el pie aparentemente ¿no? este pero pero ¿cómo corroboramos eso? pues para eso hay arteriografías hay angiotomografías hay el Doppler y te pones a revisarlo como todo un buen investigador y como todo un buen médico vas hasta descubrir cuáles son las alteraciones específicas en cuanto a la vascularidad y la irrigación de ese pie ¿sí? muy bien ¿cómo por último los tres ¿cómo explorarían la sensibilidad? por ejemplo la pluma o un clip no haciéndolo con mucha fuerza porque hay que tener en cuenta que está disminuida la sensibilidad entonces podemos causarle incluso una lesión ¿ok? no sé si tengan alguna otra pregunta ¿duda? ¿preguntas? ¿más dudas? pues hasta ahí vamos a dejar el caso clínico y muchas gracias por su atención muchas gracias agradezco mucho gracias don Martín gracias don Martín si no hubiera podido hacer esto ¿eh? gracias a ustedes gracias a don Martín también que viene a colaborar con nosotros muchas gracias y aquí estamos también en sus órdenes claro que sí muchas gracias por participar con nosotros doctor aquí le damos muy amable su constancia gracias doctor muy amable le agradezco mucho gracias doctor